Aquí está Para ti ¿Cómo no voy a llorar si tú te alejas de mí? ¿Cómo no voy a sufrir y me dejas sin tu amor? Hoy tienes otro querer y serás tu nuevo amor Hoy tienes otro amor y amarás como te amé Llorarás y llorarás al recordarte de mí Sufrirás y sufrirás que algún día pagarás Llorarás y llorarás al recordarte de mí Sufrirás y sufrirás que algún día pagarás Y para mis amigos En Chile, Perú, Argentina, Brasil y mi linda Bolivia ¡Ahí vamos! ¿Cómo no voy a llorar si tú te alejas de mí? ¿Cómo no voy a sufrir y me dejas sin tu amor? Hoy tienes otro querer y serás tu nuevo amor Hoy tienes otro amor y amarás como te amé Llorarás y llorarás al recordarte de mí Sufrirás y sufrirás y sufrirás que algún día pagarás Mentirosa, traicionera, mentirosa, traicionera Aún un día pagarás Porque en esta vida todo se paga Llorarás y llorarás al recordarte de mí Sufrirás y sufrirás que algún día pagarás Llorarás y llorarás al recordarte de mí Sufrirás y sufrirás que algún día pagarás ¡Suscríbete al canal!